y hasta que veamos un camino que yo te he determinado este es el típico clima que le gusta a los panteras hombre y a los tigres y a los pacer 4 hijos de puta estos putos cabrones aguantan siempre siempre dije que era una buena una buena idea llevar el portavijos en cada mera misión a 310 320 cuando llegue cuando usted me diga paro paro sigue 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 parada en cada 330 vale abajo abajo la infantería vamos ahora no 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 No, va Sería 450 Estamos en posición Por el sur tenemos la Danfi, no corras Los veo Yo abriría aquí En guerrilla y para adentro Está excavando aquí El topo El tanque Avanzáis a la casa de madera Esta de aquí de 230 Vale Sígueme a mi culo Si paramos cubres la espalda ¿De acuerdo? Recibido Puro el culo Inspecciona por el interior De la casa Miller, por favor Conseguido Conmigo Ven aquí Ábreme la puerta Te abro Limpia Limpio Limpio Vale El resto Vale Quédate aquí Mantén esta posición No hay movimiento No hay movimiento delante Vale Miller Me Danfi Hasta el granero Pues seguido Sígueme Danfi ¿Voy delante? ¿Voy delante? De atrás ¿Tienes algún objetivo del granero este de madera? De la parte Están por la derecha Están en el granero Han llegado Quieto ahí Danfi En posición ¿Movemos ya? Sí Tanque Avanzaste a la valla de mareadera ¿Dónde estamos? Está limpio Limpio Vamos División infantería Cuerpo tierra Cuerpo tierra Vuelve Vuelve Infantería en la casa de 210 En la casa blanca Infantería en la casa blanca de 210 Sí Acabo de informar Capitán El 220 en la ventana En esta posición Está lejos Al menos MG y MP40 Danfi Para atrás Los tenemos a tiro Estamos esperando a orden Perdón Dispare Fuego a discreción Sí Si tienes tiro Dale No La MG sigue ahí Vale Se están movilizando Se están movilizando Era infantería Los civiles no llevan MP40 No Bueno, observación Recuerda lo que te he dicho ¿No Danfi? Sí Tanque Avanzaste a la infantería En la casa naranja Perfil bajo Había infantería en esa casa Tenga un cuidado Miler, ojo que avisan de infantería En la casa naranja Danfi Al oro con las ventanas Voy a pasar hasta la intervención Que no veo No, no 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 Danfi Pégate más a mí Al oro con las ventanas Guárdate ahí Guárdate ahí En posición No vemos infantería dentro de la casa Mira bien, eh Danfi No me jodas Miller, inspeccioname la casa No hace falta que entres Por las ventanas no hemos visto nada Acuérdate ahí, Danfi No te muevas Atentos, para un momento Que no me haces más Que no me haces más Alto, alto, alto Miller Alto No a la infantería Dirección 240 250 Cámbete, cámbete Cámbete Están agachados Mirando hacia ellos Miller Los tienes en la En la casa del oeste De madera Los tienes Escuadrón entero Avanzando hacia ellos Quédate aquí, Danfi Danfi Aquí En mitad Cúbrete Cúbrete Un escuadrón entero Yendo hacia ti Cúbrete Recibido Danfi Cúbreme por Dios El otro lado Que nos vienen No tenemos visual Tanque No tengo visual De la infantería Recibido Le estamos dando Juego de apoyo Hay de entorno Siete tangos La ambulancia está rodeando Hacia nuestras posiciones Los he visto Se dirigen para flanquearnos Por la derecha Dancia el loro Van armados Con banser Mg-42 Más a la derecha Danqui Están flanqueando Más a la derecha No, no Mira tu esquina Eh, Miller Si ves que es factible Busca refugio En el interior De la casa Vale, Danfi Sígueme Cúbre esa esquina Cúbrela Cúbrela, vale Recibida Quieto Ven conmigo Vale, vale Creo que Aún quedan tangos activos Limpio esto Mira a ver esta Gobervagen 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 En el pueblo Tengan cuidado Estamos refugiosos En la casa Recibido Miller Tienes infantería En la casa de madera De la izquierda Y de la casa blanca Previamente Que le hemos hecho fuego Quedan tangos Cambio La de madera No sé cuál dices A tu derecha Creo Está a tu oeste A tu oeste O este oeste La de madera Vanfi La blanca Estamos jodidos Tú, tú, tú Viene un Kubel Viene un Kubel Métete aquí Métete ahí Métete ahí Lo escucho No te asomes Kubel abatido Kubel abatido No disparéis más Lo ves Mantelo, mantelo Tanque Dale fuego A la casa de madera Muerto, muerto, muerto Disparo de H No, no, no Nos puede dar a nosotros Danfi No dejes de mirar esa ventana Sí, sí Es civil, es civil, es civil Sí, sí No, no Al fondo Al fondo hay otro Al fondo hay otro de gris ¿Estás movido? No, no, no Sigo en mi punto Sigo en mi clave Se ha movido en dirección Hay un En dirección 310 310 se estaba moviendo En esa dirección El granero De la derecha Expuesto 310 desde mi posición Lo tengo a visual 122 900 Danfi ha visto enemigos por ahí mover Voy, voy, voy Voy, voy Recibido, lo tengo a visual 690-300 Pero se ha escondido detrás de la casa ¿Qué ha sido eso? Un atentado de la resistencia ¿Se encuentran bien? Danfi, relájate Sí La casa blanca allí Por allí detrás Tiene que haber uno más En esa dirección Vale, creo que he visto movimiento Y estoy viendo movimiento En la casa En la cabaña que está en Hay un civil aquí Creo que tengo visual De un resistente Afirmativo ¿Va de marrón? Sí Está agachado Sí Eso creo que es de la resistencia Estoy viendo uno Pero va agachado Viene hacia mí ¿Le disparo? Yo ahora abriría fuego Tiene pinta de enemigo Aviso Tiene pinta de enemigo ¿Lo ves? Sí, lo he visto Está por aquí No te pongas delante No sé qué hace Vale, vale He visto uno He visto uno No te asomes No te asomes No, no, no Vale, le voy a cazar al tanque Uf No, no Esto Recibimos disparos Abrimos fuego De cobertura Al tanque y yo No, no, no Viene hacia mi ventana Eso iba pa' ti Creo que viene el capitán Y cal No, no es el capitán Creo que te ve que Aliados aquí Aliados, aliados Trueno Relámpago Lo ves tan fin El de 270 Como habías dicho Sí, ahora sí Le he dado Sí, ahora sí le he dado Hay otro más ¿Y eso? ¿Y esa granada? Vale, vale, vale Estoy bien Estoy bien Todo bien, ¿no? Sí Lo veo Banffy, ven aquí Lo tiene Mira, mira ¿Lo ves? Lo pongo de pie Detrás Lo veo Lo veo Quieto, quieto Es un Panzer Hay un Panzer Que en la misma posición Que acabo de disparar Buena ese tiro Muy buena Vale Eh, eh, cuidado Civil, civil Vale Eh, de Vecchio Quiero despejar La casa blanca primero Una idea Se propongo Si cogemos el cover bag Y ofrecemos cobertura Capitán No sé qué tan daño Es fuerzos Coche por detrás Vale, civil Es la ambulancia De los cojones Vale Uf, te he ido a los nervios Tanque, avanza a infantería Lo mismo, ¿vale? Donde había tangos Pero Jugá a la derecha ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos Vamos Me han disparado, ¿eh? Corre, corre, corre Están que parados Ves por aquí Ves por aquí, Denfi ¿Te han dado? Uh, casi te doy Coño Entra Actualización Que hacemos Actualización Están despejando La casa blanca Del otro lado Cambio Vale, aguanta, ¿eh? Despejado Miller Cambio Despejado Pero hemos recibido disparos Desde la derecha A la hora de cruzar Estás escuchando tiros Desde 220 No, en fin, en fin, en fin Métete ¿Qué ha sido eso? Corroga izquierda dañada Ha sido un atentado Ha sido una mina Hay más minas delante Hay más minas delante Tengo visual Esta está más la bajada No le puede ver Estoy herido Hay un Creo que es el civil Que tenéis detrás, ¿eh? Ojito con el civil Que tenéis detrás Recibimos disparos No sabemos desde dónde ¿Lo ves? De lo este Casas de lo este Las que estaba fusilando Voy a replegar Voy a reparar la rueda Ojito con la izquierda ¿Eh, Danfie? ¿Qué ha sido eso? La mina Que faltaba Que la hemos reventado Usted le he dicho Que le costaba mucho Esa zona Sí, estábamos mirando Pero la otra estaba en la baja ¿Cómo estás? Bien Te voy revisando la rueda Porque no sé Como cojones Cambiarla ¿Ves? Me dejo Vale Ya, ya Si estaba yo Acabando una trinchera Ahí casi Me quedo solo Lo que sea Estamos aquí delante ¿Eh? Vale No, no, no Pero eso es Son civiles Son civiles Son civiles No, no Pero dentro de la casa ¿Sabes de esas que tienen Medio paja, medio madera? Sí, sí, sí Vale En la paja esa que está diciendo Creo que es de la resistencia Vaos de negro Te digo Yo creo que sí Es de la resistencia Bueno, la resistencia Pero es insurgente Vale Danfi, sígueme Arquese de aquí Coño Aquí no hay nada que ver Hostia Voy a hacer una trinchera Tengo un civil agachado En la puerta de 231 Tiene mala espina Es granada Es insurgente Los delante Los civiles ¿Cuál? ¿Es este? Estado, Estado Capitán, bien Los civiles no son civiles Son insurgentes ¿Bien? Sí, sí, sí Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto El de debajo del tanque Está muerto Hay otro Es argentino Danfi Miller Danfi Miller Hacia la casa de la esquina Danfi, tú conmigo Sígueme Es urgente rematado Conmigo, Danfi Tanque, avanza la infantería Ven conmigo Hay otro civil tumbado Va vestido igual Te estoy apuntando No os quedéis ahí No os quedéis en medio Sigue vivo Voy a tener permiso para avanzar Joder En las ventanas He escuchado un car, eh Cuidado, cuidado, cuidado Andado de vecchio Cuidado con las ventanas Danfi Que salga de I y la T Miller, tienes infantería dentro Ha sido un Panzerfaust Hay mucha infantería O sea, hay infantería Y muchos civiles Tiro selectivo, eh Tiene que haber uno dentro Tiene que haber uno dentro Es que no me fío nada De los civiles Han tirado una granada El humo es mío Recibido, recibido Es que me está tomando visión ¿Qué? Hay uno ahí dentro Tú aguanta ahí Y si lo ves le metes Capitán, tengo aquí civiles Que no me dan muy buena A mi criterio Vamos a proceder a saltar la casa ¿Vale, tanque? Vale Danfi Conmigo ¿Dónde lo has visto? Eh, Carl A la casa donde estaba Donde ha avanzado Miller ¿Sabes cuál es? Eh, no, no sé cuál es Al loro, eh Capitán La que tienes en 220 Detrás del humo Cambio Vale, la veo Venga, saltamos Danfi, avanzamos Recibido, fuego corto Vamos, Danfi Cubre ahí, cubre ahí Cubre ahí Esa esquina Vale, vale, vale Muertos, muertos Cuidado, cuidaos A la derecha Se va a buscar la puta brújula No se me quita Eh, eh ¿Has sido tú? Sí, 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 sí Sí, estoy rematando Vale, vale, vale Espera, espera Espera, espera Casa limpia, capitán La de enfrente también Cambio Hola ¿Qué es eso? yo estoy aquí yo estoy aquí miler está aquí yo estoy bien escucha los civiles no 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 contemplase no fiéis de ellos la fiqueta y la fíjate conmigo que recibió un disparo métete metete metete detrás mía que creo que están ahí damos un segundo no te muevas creo que alguien tiene visual con scott si scott ha pasado cerca mía y está a mi derecha la tiene la tiene pista van a reventar una mía tan fin tira para adelante y pégate en la esquina blanca que no te venden de ninguna ventana de acuerdo a la esquina izquierda o derecha derecha venga tírale tírale con dios casi me da un paro cardíaco hay aquí alemanes muertos vamos a disparar un proyectil a la mina ya que no explota con la normal a cubierto sargento está guay tercero con nosotros recibido así mantén tu posición recibido cuando estén a cubierto avísenme cuerpo a tierra listos nada no explota agregamos a te mina explotada bueno todos bien todos bien vale daffi walker entramos a la casa ya abre daffi vamos 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 está abierto vale entro sargento se acerca del capitán por dentro recibido seguro que es pibil cuidado con él eh danfi ahí estáis venga danfi vamos ahí está a tu izquierda ha salido de parada en algún modo ha salido de parada cuidado con la mina danfi danfi vamos hay que entrar a la casa vale abro y entras vale vale tengo cubierto igual ya eh está rendido está rendido está rendido quito tenemos un pollo rendido no te muevas vale ponerle las cintas limpia la casa si vale el pueblo está asegurado aunque llevo encima vamos a la casa de enfrente si quieres ahora me he cargado me he cargado civiles lo digo para que ese me lo hayan hecho a mi cuenta pero no me fiaba en ese momento de nadie a quien se le ocurre tío quedarse ahí a ver ay no 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 se yo si es buen sitio eh es que si no me digas que no pues esperate que lleguemos a la ciudad grande joder watson de verdad no no lo veo bien los oficiales no se rinden apenas de aquí nada 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 capitán a mi criterio a mi criterio he matado dos civiles que creo que eran inocentes pero no estaban en el sitio indicado no me deja cargar esto en el cabello dice que no es capaz de llevarlo es que de aquí no lo vas a cargar no pues eso que hay civiles que no eran de la resistencia pero se han quejado de que hemos reventado cuatro casas pero es que no no es lo que hay esta claro es que es que me han explotado la casa si es que había cuatro goches en tu casa bonito no yepa babros llévame watson a ver si un día te bajas de aquí de la cacharra que es muy cómodo eh no me he bajado antes de saltar sin paracaídas oh me han disparado con un cara un tanque si si son unos cagados eso dentro de la casa de metal y se asuntan encima cagos que el puto la tarjeta primero el metal y que todo eso el que estaba detrás mío a 300 metros jajajajaja El topo común aparece por encima del tanque. Pues siga las flechas. La culpa es de Walker, no lo sabemos siempre. Walker te mato como el día de la radio. Anda, vamos a remunicionar.